Los que antes dudaban o no habían creído en las palabras de Cristo, se rindieron a la evidencia con que venía a confirmarlos su gloriosa resurrección, infundiendo en ellos este glorioso misterio un valor extraordinario, que fue todavía más fuerte al presenciar la gloriosa ascensión de Jesucristo a los cielos, valor para confesarle delante de los hombres y propagar su doctrina. Y llegó a toda su plenitud ese valor y fuerza cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos el día de Pentecostés. Admiramos aquí el poder de Dios y la eficacia de su amor, que convirtió en sabios y valerosos ministros del Evangelio a pescadores ignorantes y cobardes, sirviéndose para ello de la resurrección de Cristo nuestro Señor. Así es, con la resurrección cesaron todas las dudas, cesaron todos los miedos de los apóstoles. Ahora, como testigo de vista, ya podían anunciar al mundo con total certidumbre que habían visto, que habían oído, que habían tocado al autor de la vida, el cual había muerto por nuestros pecados y luego había resucitado para nuestra salvación. Los apóstoles predicaron la resurrección de Jesucristo y el Evangelio que les enseñó. Así quedó el mundo convencido de que aquel Jesús de Nazaret, pobre y despreciado de todos y muerto de la manera más afrentosa, era el Hijo de Dios vivo, el verdadero Mesías, anunciado por los profetas, para reparar todas las culpas del linaje humano y reconciliar a todos los hombres con su Padre Eterno. De modo que la conversión del mundo al catolicismo se debe al misterio admirable de la resurrección de Cristo. Pero no pasa mucho tiempo cuando ya quieren negar la resurrección de Cristo. Los mismos enemigos de Cristo que quisieron que Pilato pusiera guardias en su sepulcro porque recordaron que había profetizado él de sí mismo que iba a resucitar con aquella semejanza que él puso de Jonás. Así como Jonás estuvo tres días en el vientre del pez y después salió, así el Hijo del Hombre estará tres días en el vientre de la tierra y después resucitará. No fueron los únicos enemigos de la resurrección de Cristo. Después de ellos, muchos más vinieron a negar la resurrección de Cristo. Los incrédulos enemigos del catolicismo y enemigos de Dios y diría también enemigos de su propia alma han querido borrar de un plumazo este hecho de la historia. Solo con afirmar muy frescos que Jesucristo no resucitó. Así no más. Ellos dicen que si resucitó, nosotros decimos que no resucitó. Así es como quieren borrar de prisa este hecho innegable. Otros incrédulos quieren que se ignore este hecho. Por eso no hablan de ello y dejan que el tiempo sea el que esté a su favor. Al no mencionar nada de la pasión menos de la resurrección de Cristo, pues nadie va a tener en cuenta que resucitó. Y así ponen como su aliado al tiempo, a la vez que no quieren que se mencione nada. Quieren que se ignore este hecho asombroso, este hecho milagroso, este hecho que confirma nuestra fe, la resurrección gloriosa de Jesucristo. Pero Dios que sabe el pasado, el presente y el futuro, al saber que iban a surgir personas que negarían el misterio de la resurrección, quiso dejar evidencias que solo en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XX, XXI, en adelante, podrían conocerse. Porque solo en estos tiempos estaría tan adelantada la ciencia y la tecnología, que solo en estos momentos de la historia íbamos a tener esa lupa capaz de descubrir los misterios encerrados en la evidencia que nos dejó Jesucristo a estos hombres que pertenecemos a la edad postmoderna del mundo. ¿Y cuál es esta evidencia que nos dejó? La sábana santa. La sábana que envolvió su cuerpo después de que lo bajaron de la cruz. Esa sábana que no se destruyó cuando sucedió la resurrección, sino que fue guardada celosamente y por mucho tiempo y hasta ahorita se encuentra pues en la ciudad de Turín. Por eso es llamada la sábana de Turín. Allá en el siglo XIX, cuando apenas estaba en auge la fotografía, llegaron pues a fotografiar y llegaron a cosas sorprendentes. Como es que el negativo era el positivo y se dejaba ver la silueta, más que silueta, una imagen tridimensional de un hombre crucificado. Después se hizo cargo del estudio botánicos, se hizo cargo del estudio médicos, se hicieron cargo del estudio pues ahora también los de aparatos tan sofisticados como de los que se tratan de radiaciones y de asuntos cuánticos. Y han llegado a cosas increíbles que dicen esto no lo pudo haber hecho un hombre de la Edad Media porque eso es lo que dicen los que ponen objeciones. No, es que esto lo hicieron en la Edad Media, esto de la sábana santa. Llegan a estudiar con esos aparatos tan sofisticados que dicen esto no lo pudo haber hecho una persona de la Edad Media, ni siquiera una persona de ahorita que tenga los mismos aparatos que nosotros tenemos. Ahí está la evidencia. ¿Cuántos científicos ateos han llegado a estudiar la sábana de Turín y han sido congruentes con los resultados de sus estudios? Han caído de rodillas ante el catolicismo y se han convertido. Nosotros que apenas conocemos con documentales, con libros que hablan sobre esto, haciendo pues fe de todo lo que han estudiado, de todo lo que han descubierto, pues es para nosotros demás cuando la fe nos dice y nosotros creemos con esa certeza de la fe. Pero hay personas que hasta han querido llegar a inventar una religión como aquella religión malograda. Aquellas personas que vivieron en el tiempo de la Ilustración en el que quisieron destronar a Dios y poner a la Diosa razón en su lugar, pues una persona de ellas quiso inventar una religión con ciertos mandamientos o con ciertas directrices morales y uno de sus compañeros le dijo que para que tuviera éxito tenía que hacerse matar y que resucitara al tercer día. Porque él no comprendía cómo el catolicismo llegó a tanto cuando tenía tan pocos elementos, tan pobres elementos para subsistir siquiera en el mundo. Como una pequeña secta, pero no, creció. Creció esa semilla de la iglesia y se hizo árbol frondoso. Y por eso le dijo a aquel compañero, pues si quieres que tu religión prospere, pues déjate matar. Te enterramos y al tercer día resucitas. Y hasta ahí quedó como una religión mal lograda. En tiempos de San Francisco de Javier, el que iba de misionero a la India, Japón, a China, convirtiendo a muchos pueblos, llegó a convertirlos con el apoyo de Dios, con esos milagros extraordinarios que la gente decía este es un hombre de Dios y por eso se convertían al catolicismo. Dejó profundas huellas en esos lugares, al grado de que, no sé si cien o doscientos años después, por ahí iban pasando unos anglicanos que se bajan del barco con todos los demás ingleses que iban en ese barco, tratan de predicar a los aborígenes de aquellos lugares y les piden que se convirtan en anglicanismo. Y como ya había pasado por ahí San Francisco de Javier, le dijeron a aquellos nativos, pues sí, nosotros nos convertimos a su religión si hacen lo que hizo San Francisco de Javier. Pues él, entre otras cosas, resucitó tres muertos. Ustedes nomás con que uno resuciten ni nos convertimos a ustedes, a lo que ustedes quieran. Y quisieron aquellos anglicanos, se volvieron a subir al barco y se fueron a su casa. No podían hacer nada en contra de el apoyo de Dios, que así, pues, apoyaba esa religión que él quiso fundar. Jesucristo fundó la religión católica. Queridos fieles, la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Dice San Pablo, si Jesucristo no resucitó, en vano es nuestra fe, en vano es nuestra predicación. Si nosotros creemos, pero no practicamos, en vano es nuestra fe. Necesitamos, pues, ser congruentes. Aprovechemos este santo tiempo de que se termina la cuaresma y empieza el tiempo de Pascua para que hagamos serios propósitos de que sea congruente nuestra vida, nuestras palabras, nuestras costumbres, con la fe que profesamos. La fe, además de ser, la resurrección de Cristo, además de ser fundamento de nuestra fe, también es aliento de nuestra esperanza. ¿Cuántos no esperamos resucitar con Cristo glorioso? Pues empecemos a ser congruentes nuestra fe y nuestras costumbres, nuestra fe y nuestras palabras y nuestras obras. Y entonces, cobrará gran aliento nuestra esperanza para resucitar nosotros con Cristo. Cualquier dificultad, cualquier sufrimiento que tengamos en esta vida, va a ser amortiguada, va a ser ungida y va a doler menos al recordar la pasión y la resurrección de Cristo. Por eso también, la resurrección de Cristo es motivo de nuestro amor a Dios. Él que por nuestro amor se hizo hombre, Él que por nuestro amor padeció esa cruz dolorosísima, esa pasión dolorosísima, Él que por nuestro amor y para fortalecer nuestra fe, resucitó al tercer día, va a fortalecer nuestro amor. Acudamos pues a nuestro Señor y así como le pedimos que queremos resucitar con Él gloriosos para el cielo, nos ayude a vivir conforme a esa fe católica que profesamos. Así sea. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.